Su nombre es Guido Rossi, y en 1984 estaba comprometido con la beata Sandra Sabatini cuando un accidente de tránsito acabó con la vida de la joven. Desde el 24 de octubre, Sandra se convirtió en la primera novia beata de la historia de la iglesia. Sandra y Guido se conocieron en 1979. Algún tiempo después, comprometida con el matrimonio y con el sueño de ir a África para ayudar a los últimos de los últimos, murió atropellada por un automóvil en un accidente de tráfico. En la víspera de su beatificación el domingo, Rossi habló con el Servicio de Información de Vatican News sobre su experiencia de vida con la beata Sandra Sabatini, y cómo se vio afectado por perderla cuando ella tenía sólo 22 años. Sandra marcó mi vida tanto con su vida como con su muerte. Después de un período no exento de dificultades, pero ciertamente hermoso y profundo, de repente me encontré con dos casas en ruinas, la de su familia y la mía, mientras todo lo demás permanecía en pie. Me ayudaron mucho, siguen con vida y me dejó el cariño de su familia. Los sacerdotes y hermanos de la comunidad Papa Juan XXIII me apoyaron mucho, dijo Guido, quien ahora es diácono casado y tiene dos hijos. En su opinión, la beatificación de Sandra nos permite contemplar la gran misericordia del Señor que nunca nos deja solos, incluso cuando creemos que caminamos solos, mientras él nos lleva de su brazo, como V. Hemos escrito en la puerta de una iglesia en Gubbio que visité con Sandra. Con respecto a la capacidad de Sandra para conocer y estar al servicio de los demás, Guido comenta que fue difícil seguirle el ritmo. Puedo dar fe de su búsqueda para involucrarse o caminar juntos, y su claridad en buscar siempre hacer la voluntad del Señor, agregó. Guido también dijo que estaba impresionado por su manera gozosa, y profunda de ver la vida y su confianza en el Señor. Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!